Y ahora si empieza la partida, loses cuartes, Almu vs Cups Best of 5 de nuevo Vale, parece que Cups lleva una ventaja de 10%, sube, está subiendo con... Uy, le pongo de recu... Y está aquí Está aquí ya Vale, pues me tengo que ir Un placer, sigo yo, no te preocupes Sí, vale Y lleguero Tengo una próxima vez, ¿eh? ¿Qué? Le pongo a poner Sí, yo lo espero ¿El próximo cuál es? ¿El que viene? ¿El Arcadia? El Arcadia, ¿no? El Arcadia en la sangre ¿Qué estás maneando? La sangre en la Arcadia, aquí también en el Twitch Vamos a ver murcianos a Alicantino seguramente Vale Bueno, no te peguen aquí ¿Qué estás maneando? ¿Qué estás maneando? ¿Tú? 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 No, 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 no Muchas gracias, gracias Adiós Adiós, seguidores Venga, vamos a ver la partida Vamos a perder la Pia Stop con el Side B, el loco de Banjo Oh, qué locura Es que el Side B de Banjo Gana Al carro de Moussi Pero claro, tiene que intuirlo, tiene que leerlo Porque no puedes tirarlo por tirarlo Pero Cruz lo está haciendo bien ahora mismo Esta La Moussa se está esquiciando Se escucha hasta aquí sus lamentos Por el Side B de Banjo Oh, le ha dado la bomba ahí abajo La Moussa está campeando el borde Bueno, pues Cups va a llevar a la delantera La Moussa se está esquiciando Tiene que mantener más la distancia Con Banjo No creo que haya jugado con un Chas Banjo Pero es un Moussa que no debe ser fácil para Goussi Desde luego Entre los huevos, la bomba, la vida Bien pensado, bien pensado Tira para arriba Oh, mira, el cañón mata Ah, Banjo Está muy desquiciándose con los huevos Se escucha hasta aquí Buena Optil Aper Me gustan mucho los colores rosas a Cups Siempre juega de Ede Banjo El color rosa A Moussa está fuera de neutral Básicamente todo el rato Porque está Cups Me tiene mucha presión Echándome fuera siempre del escenario Ahí se ha equivocado Cups con el Side B Ha gastado uno Pero bueno, tiene diez más Nueve más para gastar En todas estas vidas O sea, no hay problema si gasta uno Aquí a Almu ha tirado un poco su ataque de spawn Oh, mira, el Fs más le engancha Cada vez el Fs más no conecta Because Boussi A Almu está ya mejor A ver, recupera un poco la compostura ¿Badthrow? Ah, no ¿Badthrow? Ah, no ¿Badthrow? Aquí tiene que castigar el carro El Side B, bien castigado Parte de Almu Empieza con los huevitos Cups Ojo Ojo Bien, bien Está jugando bien a Almu Está muy bien ahora mismo Oh, le da la bola No le da la bola Aquí Un castigo No creo que no dé tiempo a castigar más rápido con un dash attack Pero Aquí igual le voy a buscar el jab Pero Vamos a darle ya Porque si no Está campando huevos Está esquizando a Almu con los huevos Esa bola Le hubiese dado Y le hubiese matado a Cups Pues tiene que matar a Cups ya Si no Se le va a ir a partida a Almu 176 Cups no muere Parece de Ede Ya está Tiene la vida Almu tiene que guardar con postura ahora Cups tiene 5 yolos para tirar Ha tirado el primero ya rápido Muy yolos Sí Lo tiene a punto caramelo Cups ahora mismo Lo igual puede jugar bastante a recuperación de Gouzi Ha pintado ya a Almu A Almu se recupera Muy buena Ese combo de Le dio al final Al final Al final Le dio a tiene que dar alguno Porque ya tiene a 5 Tiene a 5 Tiene que gastar Así que Tenía el momento Sí Almu tenía el momento de la comeback Pero ha ganado Banjo A Almu De Cups De Cups No voy No voy ¿Qué te haces, eh? Vamos a la siguiente partida Hay que dar el Overly que gana QS la primera Está QC como tirando ahí el EPS más, mira, se une a mi Pablo, gelón de Nick Buenas Gracias, Pony Vemos contenta con esos AIDD Un poco YOLO, pero si cuela es un actor Hay una frase hace mucho tiempo que lo dijo un jugador de Alicantino Que, oh mira, eso es bueno Dijo, si cuela, no es Rando, eso dijo Si cuela no es Rando, es verdad, efectivamente Si cuela es que había intención Vemos ese escudo, como se desgasta con... Muy buen Massing, pero de esa última... Esa sí es jugada de Yeti Smash, eh Ese Massing Muy buena ¿Se muere? No, se recupera La va a salvar Sí Ha tirado muy rápido el pánico de... ¡Oh! La ha pillado con el JAB, multi... La ha pillado con el JAB, multi... Algunos Paganjos hacen el JAB normal Sí Para copiar un poco, pero... Pues si quieres echarle fuera el JAB normal y ya está Ahora mismo lo que... Lo que realmente busca Kops es simplemente eso RACAR un poco de posibilidad Le da huevitos ahí Y no ha arriesgado demasiado lo que tiene que hacer ahí Sí, sí Se ha pillado el JAB, el King usa hasta ataque al Movena Y ese... ¡Oh! ¿Le mata? Lo mata Y ha matado ese JAB Sí Ha reventado a Kops Kops está volando Este matcha debe ser muy feo para Bousy ¿Para? Para Bousy debe ser feo, feo Como el de Rob también, también debe ser feo Creo que... Sí, se me ocurren mil matchas mejores, la verdad, para Bousy ¡Oh! ¡Muele Spawn 2! ¡Muele Spawn 2! O sea, va al ataque Es más ultimate Una acción Pero... Tiene que llevar cuidado Kops con ese escudo, ¿no? Sí, sí, sí Coge el Kupagalmoo Juega con él Juega con Kups Conecta ese... ¡Ah, que está primero! ¡Venga! ¿Qué ha pasado ahí? No se ha llegado a agarrar el Gordy Sí, me ha pasado algo muy raro Conecta ese Ator De coble Aper Le matará... Tiene que estar el Masi o con el Uptill ¡Uy! He tenido un Dejavi con Snake Es verdad He tenido... La cosa es de... El Uptill de Kups O sea, de Banjo La cosa es que como es muy gordo Bousy El Hitbox, el Hitbox Le da en la cabeza Según qué personaje eso no funciona Sí, sí, efectivamente Es un personaje que no funciona Ya te digo que con mi Rob si le funciona Seguro que funciona Seguro Seguro Ya es que está un The Rat del Banjo Un Banjo realmente mejor Sí, estando en Rat Lo que pasa es que hay que jugarlo a un nivel espectacular Yo creo que falta eso Que aparezca alguien que lo lleve... Sí De hecho, si ves a Twitch jugándolo, tíos Es espectacular, sí Bueno, ese chico es espectacular Y es lo que... Es lo que ve ese Sí Yo creo que hasta con Doctor Mario T Seguro Es un espectáculo ese hombre Espero no haber ofendido a ningún Doctor Mario Jajajaja Yo le llamo al Doctor Puerto A mí me gusta mucho Doctor Mario Muy divertido Ahí va con... Como intenta con ese Wacker Ese Api Lo ha tirado... Ha estirado muchísimo, el Api O sea... Empecé que menos, pero... Sí, sí que ha estirado Mira, ha dejado ahí Cómo coloca eso... Me encanta, me encanta como los coloques ¿Ha dejado ahí el regalito? Cómo juega con los Mechakumbas Me encanta, me encanta ¡Oh! ¡Uff! Ha intentado ese Ayubi De rape Ha sido muy olín eso, eh Muy olín, pero me ha gustado Sí, sí, sí No tiene que perder algo Tiene que buscarlo No, no, exactamente Tiene que buscarlo Tiene que buscar algo Tiene que buscar algo Para ganar la vida pronto Ah, y ahí igual Un Apis más ahí arriba Le daba ¡Uy! Bien aguantado ese chico Bien aguantado Aquí se esperaba Que iba a ir a por él Pero... ¡Uff! Eso... Eso podía ser... ¡Uy! Un buen dodge Ahí está Ahí está Ahí está Efectivamente Estamos ahí igual Como la partida primera Igual Porcentajes Almo ahora mismo Tiene que jugar Tiene que jugar Porque ahora mismo Tiene un... 158% A lo que perder a Busy Se le da bien Que es... Eso, o sea... El juego de proyectiles Ah, hasta el primero ya Me ha gastado primero Es bastante importante Y él proyecta el Api Bueno Abthrow Abthrow Dos plumas, eh Dos plumas Te he echado Abthrow ahí Para compliar su porcentaje Pero bueno... También puede ser Hay que pasar maseas Te piensas que te va a enterrar Y te tira Abthrow Y por la D-I que haces mala Pierdes Te puedes morir, sí Con la tontería La importancia de hacer una buena D-I ¡Oh! ¡Bueno madre! Si hay pilla ahí Cuidado 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 Sí Mira ese cudo Uff Esta cosa interesante Estamos igual El... ¡Bueno! ¡Ojo! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! Ahí tiene que estar así Los... Los Scythe B De Banjo Diría que le queda una pluma, ¿no? Puede ser Sí Puede ser que sea una pluma o dos Tiene que aprovecharla Sí, sí Tiene que usarla con mucha Está muy on fire ahora mismo Como se está espaciando a ellos ¡Oh! Y le pilló La ha hecho la otra mitad Saltando, saltando, saltando Es que consume muchísimo frames el downbeat Yo me he fijado también cuando Tarda mucho, tarda mucho Tarda muchísimo sacar el mecha culpa Sí Tarda muchísimo Y ahí, aunque sea el final del sidebeat Hace un daño, claro Pues... Ah, sí, el resultado Pues vamos a ver si Si se viene comeback O si os queda la serie aquí No cambia de escenario No sé si es como... Estadio Pokémon Los dos están combos también En este escenario, creo Eso es ya ¿Soy el jurado? ¿Qué vas a ver? ¿Soy el jurado? No, lo estamos con los dos también Vemos como intentar con ese api Bueno, bueno, bueno Los combos, la conversión El tenedor ese El tenedor ese Uh, uh Pero... Mira, un buen castigo Es muy rápido El down smash No sabía que el down smash Era tan... Él tiene que usar lo más, eh Me acabo de dar cuenta, eh Es muy buen castigo El down smash Has ido corriendo Tengo que ir corriendo Hace un smash Sí, down smash Porque es mucho más rápido Que el F smash ¿Qué F smash? El F smash Como que tarda mucho Sacar los dos perforadores No sé No sé No sé los frames La frente atada de boss Si no me lo sé Uff O se ha conectado Si bien las top O sea Ha conectado justo al final, eh Al final, al final justo El down beat O sea, del side beat Uy, esa esquiva Le puede costar Al final no ha sido Ni que ha tirado Uy, ese escudo Si se va a quedar escudando Es siguiente Sí, sí El back through Espera, tío, no me se ha enfrentado De boss Y no sé Qué da que más Lápido Yo Es que, coño Ya te digo El matcha de boss Me lo conozco Ya, imagino No juega nadie Boss Sí Este boss No sé decirte Que es mejor Que más cuatro La gente dice que sí A mí me parece Que es difícil Pero me parece Un personajazo O sea También es otro personaje Del grupo De underrated Sí, sí Está Pero Banjo Igual Banjo también Sí, Banjo Rated Digamos que a lo mejor Banjo a lo mejor Consigue el actor Más fácil Que bossy Lo bossy puede ser Que lo único En lo que falle Es a la hora Además tiene un ataque DLC Como es el sideb Que es un ataque DLC Sí Típico DLC Verdad Típico de gracias Sakurai Gracias por tanto Oh Y conecta Conecta justo Con el downbeat Vamos a pegar por debajo Del marcador Pero Ahí no sé Tiene un poco de pánico A Banjo Vamos 2-0 Para Cubs Está jugando bien Ahora mismo Mira, te ha cortado justo Te ha cortado justo Al inicio del casteo Que no sé si le ha llegado a contar La pluma Le ha llegado a contar Cuando lo ve Yo creo que le ha contado Pero no estoy seguro Creo que no le ha contado Es que me suena Que no le ha visto saltar Es que te dan un saltito Las plumas No, no, ese Pero hasta ya una, ¿no? Ah, no, sí En perfecto de la vida Claro, claro No, 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 no ha gastado Sí, sí Era la primera pluma Entonces sí le ha gastado Sí, no Sí, sí Es como deja sus juguetitos Cuidado con el Con el Con el Con el fire de Con el fire de Mario Es muy peligroso Es Como la corona Y el del doctor Mario Peligroso Para no poder Ha intentado hacer Dos frames Ojo Buen job log De Buen job log Que acaba de hacer Sí No sé cómo ya ha acabado aquí Pero La verdad es que con Banjo Yo creo que la ha hecho De lo mejor que podía haberlo hecho Sí, sí, sí Creo que Banjo no le da tiempo A hacer una vez más Quizás La vez más No La vez más es rapidísimo, ¿eh? Es muy rápido Puede ser Es una locura La vez más Puede ser La vez más La gente no lo usa Pero Ese va ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se hace él? Para recogerse Vamos a estar La misma vez que antes Oh Ha intentado el derrape Ahí Ahí la ha tenido No Se ha equivocado de lado Pero vuelve tranquilamente Oh Y se acabó la partida Ganar Ganar Tercero Banjo Banjo se merece más amor Banjo